En mi intervención voy a tratar más que de proponer o de plantear elementos, así que clarifiquen la situación, por orden, hipótesis. Quiero ofrecer preguntas, eso es lo que traigo fundamentalmente, elementos para que reflexionemos, para que repensemos todo este discurso que se encuentre y que vemos cotidianamente, incluso los conceptos, las ideas que escuchamos, que leemos, que vemos en la televisión, vemos en los periódicos, respecto a la pacificación y a la democratización de la región. Eso, quiero señalar el carácter, más bien limitado, estrecho, y que tiene verdaderamente este concepto de la pacificación. Eso por un lado, quiero hacer también énfasis en la naturaleza naturaleza o el carácter de la víctima de esta nueva violencia que, no por casualidad, pertenece en su gran mayoría al mismo sector que fue víctima de la violencia en los años 80. También quiero referirme así, brevemente, espero, a ver, por no me una gran pincelada de tratar de desarrollar estos temas, y referirme al carácter y a la naturaleza de la Fuerza Armada. Preguntarnos, por ejemplo, si la Fuerza Armada y policiales centroamericanas, principalmente de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, si son parte del problema o si también son parte de la solución. Ese fue un planteamiento que quiero dejar ahí. Se me habló un poco de la participación de los empresarios, trayendo a colación algunos casos que sonaron mucho hace pocos años, que estuvieron muy latentes en los periódicos, pero así como más bien, como no se arroja, pero después han pasado al olvido, han quedado así, sin que no se arrepentir. Bueno, y también, junto a esto, es crear el papel de los medios en esta situación. Y por último, nuevamente, para cerrar, vuelvo a este discurso, señalando, empatizando principalmente las interpretaciones que se ofrece, por ejemplo, en Nicaragua, sobre todo este periodo, el periodo revolucionario y el periodo post-revolucionario, incluso en los textos escolares de historia. ¿Qué es cómo se le está enseñando a la nueva generación este proceso que se vivió en los 80 y la realidad que se ha creado a partir de los 4.000 de España? Bueno, para entrar en la materia, y me interesa también presentar o destacar este ambiente que se vive cotidianamente, que va más allá de la nota roja o del número de muertes. Y quiero permitirme aquí contar una anécdota, aprovechando también y siguiendo el carácter corrupción del evento, de la interpretación de Mario. Tengo la fortuna de viajar por lo menos una o dos veces a la región, y tengo mucho contacto con ciudadanos de los distintos países. Siempre estoy escuchando historias, anécdotas, ya sea de personas que han sido víctimas de la violencia, o que tuvieron un hecho de violencia, o de familiares de alguien que sufrió violencia. Pero la anécdota es la siguiente. En junio, hace dos meses, me tocó viajar de San Salvador a Managua, por vía terrestre, y resultó que el autobús que iba tuvo un pequeño desperfecto mecánico, y en medio de la nada, o en la carretera de Honduras, entre todos los pasajeros nos bajamos, y bueno, desde que nos bajamos, y vemos que estábamos ahí, casi rodeados de potreros, o sea, de campo, y había una tensión, así muy latente, y entre todos los pasajeros, un avión comerciante, se conociéndola, un grupo de dictadores de banquete, y comenzamos a continuar eso, porque qué peligroso estar ahí, pero se mantenía la carne, pero nos acercamos en la... a ella lo iría a la carretera, y a cambiar, a echar charladas, así, sobre cualquier cosa. Y estábamos muy en eso, cuando de pronto, un niño en bicicleta, de granada, porque ni siquiera se miraba una casa cerca. y dice, miren, aquí es peligroso, es peligroso estar aquí, porque este es territorio marero. Dijo eso, y se fue, se dio un bicicleta, ¿para qué dijo eso? O sea, apenas terminó, se levantó, bueno, todo el grupo se levantó, y había verdadera histeria. Y comenzaron a hablar de historia de robos, de secuestros, de fracas que se habían dado ahí, y incluso, bueno, se comenzó a, 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 a planificar, incluso el, el secuestro, del conductor, y de una de las trabajadoras, desde el autobús, ¿vale? Se fue, el café, los bocadillos, y para que nos fuéramos de inmediato, o que nos encerraron en el autobús. ¿Viste? Los predicadores, los monéticos, estaban, este, publicando a todo el mundo, que le pidieramos a Dios, que no ayudara, que no ayudara a la mara, este, bueno, había una enorme discusión, pasa un vehículo, uno viene polarizado, muy despacio, y, o sea, realmente, fue, muere para, para una película de terror. Quiero señalar esto, porque, realmente, ese ambiente de tensión, de, de verdadero terror, y, permanente, y, muy poco se ve en el momento, o sea, se habla de los muertos, se habla de la violencia, pero, hay un error cotidiano, un error, un terror, y, que lo sufren, y, las madres, de familia, las, las jóvenes, adolescentes, en Salvador, en Guatemala, en la misma altura, y, 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 voy a citar aquí, el ejemplo de esto. Bueno, sí, me tomé con ese, este, bueno, quiero cuestionar esta idea, desde la pacificación, o sea, que, me indica todo esto, todo este terror, o sea, en cierto sentido, hay una similitud, entre el terror, que se vivía, en 80, este terror impuesto, por los acuerdos, antes de la muerte, por la misma guerra, y, este nuevo terror, y, si bien no, como decía, no, no está tan presente, no medio, está ahí, y lo está sufriendo, eh, por la, los centromericanos, en términos generales. Y, yo decía, que hay un sentido, estrecho, limitado, de, de, de este concepto, de la pacificación, y, de Goberta Menchú, de, decía hace poco, ¿verdad? también, con motivo de esta celebración, del 25 aniversario, del 25 aniversario, de los cuatro de Típulas 2, que la, eh, que la paz no es, solo la ausencia de ella. Eh, una declaración que, eh, tampoco tuvo mucha trascendencia, sin embargo, eh, es respaldada, por, eh, especialistas del Banco Mundial, cuando afirman que, eh, la esperanza de Centroamérica, estoy citando, de un renacimiento, tras la guerra civil, se ha visto apacada, por otro tipo de clara, un torrente de crimen, y violencia. Ahí yo me contenería, es realmente otro tipo de clara, o es la misma, un poco modificada, porque sigue siendo, un torrente de muerte, de violencia, eh, pues, no muy diferente, al que se vivió, eh, en los 80. Bueno, entonces, ¿qué es el, bueno, pensamos, hablamos de, 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 de clasificación, ¿verdad? Si, una vez que se firmaron los acuerdos, y eso también está en el texto de colares, pues, se cayó una arma, entre la, entre la Centroamérica, entre un periodo de paz, de prosperidad o de democracia, pero yo también aquí me cuestiono, bueno, o sea, ¿qué arma, o cuáles armas se cayaron? ¿verdad? ¿o se silenciaron? ¿o si verdaderamente se cayaron las armas? O sea, siento que sí, hay una variación entre el conflicto abierto, directo, entre dos fuerzas militares, más, los grupos guerrilleros, y los ejércitos, eh, oficiales o institucionales de cada país, a eso sí, se le puso fin. Esos fueron los enfrentamientos, que, que concluyeron con el acuerdo de paz, pero la paz en sí, sigue siendo un tema pendiente, en la región. Esa es una de las ideas que quería traer ahorita en esta cuestión. Sí, 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 pensamos, nuevamente, en lo que ocurrió en los 80, vemos que ahí, o sea, simplificando, ¿verdad? capturizando, y así, a muy grande, y a trazo, vemos que era un enfrentamiento, y, bueno, entre dos grupos armados, incluso, entre dos grupos armados, integrados por, por pobres, pues, por el sector de la población, económicamente favorecida. Y diría que era un grupo armado, o sea, un, pobres armados, para defender, a los que, y, deseaban que se mantuviera el estatus quo, en la, en la región, o sea, para defender a los que, a los que tienen casi todo, en el que esto dice, y pobres armados, para tratar de modificar, las condiciones socioeconómicas, de, la mayoría de la, de la población, históricamente, maquinada, económico, y todo esto que ya sabemos. Ahora, en este nuevo periodo de violencia, nuevamente, que tienen estos mismos sectores, pero ahora es una guerra de, de pobres, contra pobres desarmados. Si vemos en la, o sea, la extracción social, de la mayoría de las víctimas, como de los propios, los espectadores, de la violencia, corresponden a los mismos, sector, de las clases, populares, o, más empobrecidas, de estos países. Entonces, ahí, vuelvo a preguntar, bueno, ¿hasta qué punto, es diferente, esta violencia? Pues ahí, yo retomo, y me entiendo, que planteamente, que hace que, tenga, que ver, la continuidad, de estos fenómenos. Bueno, hay otra presunción, que me gustaría cuestionar, y es esta de, que también la violencia, que se vive ahora, es un permanente, los subproductos, de la violencia, que se, que se vivió, en los 80, en el sentido de que, bueno, quedaron las armas, como los que, con la idea esta, de que muchos de los que, hicieron la guerra, en los 80, porque de alguna manera, continúa, pero, eso realmente, no es así, o sea, los nuevos protagonistas, los protagonistas principales, de la, de los hechos de violencia, de violencia, actualmente, pues, es una generación, que, que no había nacido, en su mayoría, no había nacido, cuando estaba el conflicto, en los años 80. Entonces, esto, a mí me indicaba dos cosas, este, por un lado, que, que pone en cuestión, nuevamente, la idea de pacificación, y, por lo menos, destaca, o resalta, las carencias de esta pacificación, pero también, pone en cuestión, o demuestra, el caso, en mi opinión, de la educación, para la paz, y la democracia, que se propagó, en la región, después de la firma, de los acuerdos de paz. O sea, hay todo un discurso, sobre que las nuevas generaciones, a partir de los 90, comienzan a ser educados, en nuevos valores, en valores democráticos, y, este, apreció a la paz, e incluso, para que aprendan, a vivir su diferencia, este, a través del diálogo, y no, por la vía armada, como se estaba haciendo, en los 80. O sea, todo ese discurso, todo este proyecto, o fue solo discurso, o si se trató de implementar, este, fracasó. Bueno, quiero también señalar, algunos de los datos, ¿verdad? pero que vale la pena citar, por ejemplo, hablamos de, de una década de paz, o de dos décadas de paz, en un periodo, en el cual también se puede, o se ha registrado, en un solo país, en El Salvador, tanto, o más muertes, que las que hubieron, en el 2004, y 2009, en países, en guerra, como Irak, con presamiento, y en ese entonces, estaban en su pico más alto, de la violencia, y el terror, impuesta por la invasión, y por, aquellos que luchaban, en contra de esta invasión. Se habla de, de 62.000 muertos, o sea, más de 62.000 muertos, en 10 años. O sea, si comparamos esta cifra, con los, de 75.000, que se estiman, murieron en los 10 años, del conflicto armado, lo podemos también, que ahí, la paz, o la pacificación, no ha sido tal. O es muy, deja todavía mucho que desear. En El Salvador, es una, una organización, en esta situación, es más aguda, se habla, bueno, hace pocos semanas, que había un promedio de, de 14 muertes diarias, de entre 14 y 17 muertes diarias. Ahora, después de esto, con Amara, desde hace tres semanas, el presidente Mauricio Cunet, sí, está ahí, como un gran logro, que las muertes, el número de muertos diarias, ahora se ha reducido a 5.000. Efectivamente, es un logro, pues, y hay que felicitarse por eso. Pero también hay que señalar, que esta reducción de víctimas, más que, digamos, deberse a una política, del gobierno de Cunet, o sea, una política integral, para abordar todo el fenómeno, de la violencia, en realidad, obedece más a un acuerdo, entre las propias, más a la entre las propias pandillas, que han alcanzado, ya tres conocimientos, de que el secretario general, de la OEA, sirve como testigo. Eso también, pues, dice mucho de este fenómeno. Aquí, yo señalaría también, bueno, sin ánimo de, de tratar de, 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 omitir la, la causa, endógena de la violencia, y, yo señalaría, o, gustaría llamar la atención, sobre el papel de, que debería jugar la comunidad internacional, para la solución de esta nueva violencia. Y, y cuando hablo de la comunidad internacional, quiero referirme, principalmente, al gobierno estadounidense, que así como, en los ochentas, se involucró, como un protagonista, de primer orden, muy complejo, ¿verdad? Justamente para, este, pacificar la región, o para, llevar la estabilidad en la región, y para lo cual, invirtieron, miles de millones de dólares, ¿verdad? Eh, nuevamente, eh, de alguna manera, participen en la solución de esta nueva violencia. Eh, aquí también quería hacer una pregunta, que no son los retóricos, podrá, resultar, este, y tema, pero, eh, la constitución es necesaria. Y es la siguiente, eh, me pregunto, dice, ¿por qué ahora no serán atolorados debates, en el Congreso estadounidense, para enfrentar esta renovada violencia? De la misma manera, en que se discutía, cómo enfrentar, la amenaza comunista, que pretendía robar, la libertad, y dominar a los centros militanos, en la década de Uruguay. O sea, si tanto era la preocupación, por el bienestar, la paz, la seguridad, y el desarrollo democrático, desde Centroamérica, a C3 de Estado, ¿por qué ahora no se, siente, esa preocupación? Voy con lo de las, de fuerzas armadas, y, esta violencia, dice mucho, de estas fuerzas armadas, y voy a citar, dos casos, donde, demuestran, que, que, que papeles juegan, o cómo, cómo se ubican ahí. Y, de hecho, los ejércitos, como también, el, el guatemalteco, el serporeño, el serporeño, pues, fueron muy, muy eficientes, muy efectivos, pues, para reprimir, eh, manifestaciones populares, para torturar su decismo, o, salvo, desaparecer, para ser civiles, pero, ante estas violencias, se muestran totalmente inútilas. O sea, no, no solo pueden combatirla, sino que, y mucho, mucho menos, pueden, este, prevenirla. Y, esto habla, del carácter de esa fuerza. O sea, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es la filosofía militar y política de estos ejércitos? Siento que ahí, bueno, hubo un cambio, de estrategia, sobre un archivo, de ambiente, de situación política, pero el cambio en la filosofía de la fuerza armada, siento que, en la práctica, no ha llegado. y, voy a citar aquí, dos casos que resonaron mucho, hace, hace unos años, pero que, como decía, nuevamente, pues, han quedado en el olvido. Uno de ellos, es el asesinato de tres diputados salvadoreños, que es involucrado en el narcotráfico, involucrado en el lavado de dinero, que fueron asesinados por tres, por cinco miembros de la Policía Nacional Civil de Guatemala, y los también nucleados, y después de los puertos de paz. Los elementos que también estaban involucrados, también en el narcotráfico. O sea, una vez que se capturan a estos elementos, se les da el ejército para el que los custode. El ejército, los oficiales del ejército, declaran que no tienen la capacidad para hacerlo. O sea, ¿cómo es posible? O sea, no, no, pero bueno, este, no, no tienen la capacidad, o no tienen la, la voluntad, no tenían la voluntad. Esa es una pregunta que yo quedaría ahí también. Pero, junto a esto, también señalaría el caso de, del, del ministro de Gobernación, Buenoteco, Carlos Pierro, actualmente detenido en, en España, hay un estudio de su tradición, y que España está viendo que probablemente no lo es su tradición, porque también tienen la nacionalidad. de este espacio español, es porque es un personaje, este, que está también significado de, sospechoso de haber pertencido a escuadrones de la muerte, o financiar, escuadrones de la muerte de los años 8, y ahí con antiguo, con el presidente de la, policía, nacional, civil, de Guatemala, y con el, el jefe del sistema penitencial. O sea, el caso de la detención de él, ahorita, es por la muerte, o la discusión extrajudicial, desde 5 o 9 reyes. Pero lo, lo más grave, o sea, lo, según la investigación, ¿saben por qué, en Guatemala, es que este personaje, como estos otros tres que mencioné, pues, impulsaron durante 5 años, una, verdadera, eh, operación limpieza, o limpieza social, por la cual, eliminaban, este, desde niños, en situación de caída, hasta prostituta, travesti, y delincuentes comunes. O sea, hay, ahorita, en Guatemala, también hay, desde la investigación, más de 400 denuncias, o sea, de 400 niños, asesinados, por elementos de, de la fuerza, policial, que se supone, que es el que debería, proteger, a la, a la población. Entonces, yo, no me parece casual, este vínculo, ¿verdad?, entre todos personajes, con antiguos cuadrones de la muerte, y la, eh, violencia, que se vive, eh, en los últimos años, en el centro de la vida. El otro caso, que quería, que quería traer a colación, es el de, el del abogado Rosario, ¿verdad?, que pone en evidencia, claramente, también la participación, de la empresa privada, o sea, del empresario privado, que tiene toda esta, imagen, de, de, de personas honorables, ¿verdad?, en la violencia, en el crimen selectivo, y en la, digamos, contratación de, de sicario, para, para eliminar, a, a terceras personas. El caso de Ron Semer, también, que tampoco se le ha dado mucha, eh, publicidad, sobre todo, a los resultados de la investigación, de la Comisión Internacional, contra la Unidad, en Guatemala, de la Comisión Internacional, ¿verdad?, pues, demostró que, que este, habló con sus familiares, para que contrataran a, a un sicario, para eliminar a un individuo, pero si ustedes saben, bueno, voy a, ser brevemente, a la Comisión Internacional, ¿verdad?, que, sus familiares contratan, le dicen a su aporta, porque hay que matar a alguien, lo único que no sabían, es que aquí, lo que iban a matar, era el propio Roto, ¿verdad?, claro, el caso fue utilizado, para atacar después, a Álvaro Cono, pero lo que dejan en evidencia, lo que ha sacado luz, es, como estos empresarios, también, pues, financian, el asesinato, de otros, de otros, Bueno, en este clima de terror, ¿verdad?, yo quería señalar, que, que si bien, en la actualidad, no hay un, no hay, no hay ley marcial, no hay una disposición, judicial, o legal, que establezca, tanto que de queda, en una de las capitales, o de, en el centro americano, este, pues, en la práctica, si hay, si hay, en una especie de estado de sí, y uno lo puede comprobar, estando ya, este, digamos, en excepción de los lugares, en, de, exclusivos, de diversión, o una que otra avenida, que sirva de, de paseo peatonal, este, el, todo desde la ciudad, digamos, se, se cerran las puertas, y parece, en estas ciudades, fantasmales, incluso, estando uno, a uno allá, la primera recomendación, que le hacen, estar en su casa, antes de, por eso, entonces, es, ese ambiente de, de, de terror, ahí, permanente, o de, de, de estado de sitio, autoimpuesto, y, a mí me quería hacer, en referencia, por último, y, de, 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 observador, este, digamos, el presidente Ocarari, que sabe que, que estos acuerdos, y, habían superado, tuvo, tuvo una situación, una época, en la que, los jóvenes, centroamericanos, que se moviló, en el, de los jóvenes, y, de los jóvenes, y, de los jóvenes, y, andaban con un fusil, en el hombro, en lugar de estar, en un aula, sentado, un poquito, y, que, en esa época, o sea, en el 1980, pues, la madre, enterraba a sus hijos, y, no los hijos, a su madre, como debía de ser, pues, esta, esta declaración, que se lo recorre, también, de los acuerdos, que, como respaldo, sincera, en todo este discurso, en toda esta, interpretación, que se ha hecho, ¿verdad?, desde el primer acuerdo, y, en este periodo, que era, en algunos momentos, como en la época de, de pacificación, pues, también, humite, que, que, antes del estallido, del conflicto, antes de la guerra, muchas madres, enterraron a sus hijos, ¿verdad?, o sea, si vemos las, las tasas, de mortalidad infantil, sobre todo en las áreas rurales, o en las zonas urbanas, más pobres, o sea, andan en los años 60, casi del 40%, 40 por mil niños nacidos, y esa realidad, no cambió en los 80, y, si bien en los 80, fue, este, eran, las madres, enterraron a sus hijos jóvenes, que estaban combatiendo, en uno u otro lado, pues, en la actualidad, siguen enterrando a sus hijos, otras madres, que son, con la última, de esta violencia, que, bueno, podrían, que es que se encuentran, encima de todo este discurso. Entonces, para concluir, yo diría que, parece que aún, no, no se termina, de entender, que, en Centroamérica, pues, siguen, existiendo, estructuras, económicas, y sociales, y, morales, y, y, humanas, y, mientras estas se mantengan, en columen, como quedaron, incluso, después de afirmar, los cuerdos de PAN, pues, la violencia, va a seguir, a la hora de aquí. Gracias.